¿Vale? Allí va a la segunda náu, ¿segúan? ¿Para ahí lo pongo? ¿A la segunda entrador? Para la serra, la primera entrador, ¿no? Sí, sí, es que va a la final de la náu, que es una semana, que es el otro de seis. Una pala blava, aquí hay de allí, que es en tu mediano. ¿Tienes pasador? ¿Tienes pasador de 28? Vale, pues, ¿qué te parece? ¿Tienes pasador de 28? Vale. ¿Tienes pasador de 28? 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 ¿Tienes pasador de 29 por 4? ¿Tienes pasador de 28? ¿Tienes pasador de 29? ¿Ahora es que les he visto nenhum? ¿Pu? ¿Algunas provaréis? ¿Tienes pasador de 28? ¿No? ¿Vaig a buscar la vacuna? ¿Vaig a buscar la llave o no? Sí, aún no he, ¿no? He fet una malmetida food de todo? Sí, ahora es muy malo al carrer, sí. Claro. Sí, a ver aquí en la valla. Sí, a ver aquí en la valla. Ahora si podemos entrar la llave neus hasta aquí. Los diamantes son la cara que me he dicho que ha pasado, también. Farnetejar las carreteras de acceso al pueblo, porque también estaban todos aislados, allá. Las dos carreteras pequeñas que arriben al pueblo, que también todas las tapadas. O que los que yo sé. ¿Es que no la porta una o la otra? No. Que la vio muchas veces y... Es que la lleteta fa a ver también. Hostia, aquella banca era prensada de breza. Sí, sí. ¡Buah! Otra carretera es magnífica. Si vols a la granja, ¿com lo teniu? ¿Bah? Ahí vamos a traer la neu de la tablada. Sí. Y hoy ya hauríamos de volver, pero bueno. Claro. Entonces aquí hay algo que me ha quedado en el mes para que no patiera nada. Pero en principio bien. Vale. Pero los animales están todos los cepillos, quiero decir que no. Claro. La agua está asegurada, también. Que es lo que más me gusta a patir, porque se te pueden gelar las chimerías, ¿sabes? Y entonces... La mierda es reventer. Pero en principio bien. Pues baja hasta la carretera general y cuando estés allí nos llamas. Inventaremos a alguien para que venga a buscarte. Pero ¿dónde tienes que estar? ¿Dónde vas a vivir? Pues intenta bajar hasta la carretera y nosotros te bajaremos hasta el pueblo. Venga. Tranquila. Cuando estés abajo me llamas. Venga. Adéu, adéu, adéu. ¿Quién es aquesto? ¿La calle de la tarancha o no? Adéu. La Marta de Fontanillas. Una peta de insalable. Sí, no lo... Aquí está, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.